Se continúa investigando a un sujeto que este fin de semana habría intentado asesinar al expresidente Donald Trump. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América nos tiene los detalles. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al servicio secreto, además de la policía local, el domingo en la noche, después de que el FBI confirmara que fue un aparente intento de asesinato en su club de golf en West Palm Beach, Florida. Varios medios de comunicación nacionales, entre ellos la agencia The Associated Press de New York Times y la cadena Fox News, citaron a funcionarios policiales anónimos que identificaron al sospechoso como Ryan Wesley Ruth, de 58 años, de Hawái. Esos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para hablar sobre esta investigación en curso. Las publicaciones en las redes sociales mostraron que Ruth respaldó la campaña electoral de Trump en el año 2020, pero publicaciones más recientes expresaban apoyo a Biden y Harris. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en una declaración el domingo en la noche que estaba aliviado de que Trump estuviera ileso. También, la actual candidata demócrata, Kamala Harris, señaló que estaba profundamente perturbada por el posible intento de asesinato del expresidente Donald Trump. Desde Washington, les informó Sofía Pisani de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchas gracias, Sofía, por esa información. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? El fin de semana, Donald Trump tiene un campo de golf enorme en Florida y ese sujeto estaba escondido. Estaba escondido con un arma de largo alcance y el servicio secreto siempre va adelante. Mientras Trump está jugando en determinado hoyo, ellos se adelantan para asegurar el perímetro de donde él va a llegar. Como expresidente, no como candidato. Así es, como expresidente. Y ahí es donde ellos descubren que ese tipo estaba escondido entre la vegetación con un arma de gran calibre. Aparentemente, lo que dicen algunos asesinos es que ellos disparan al aire para advertirle, para pedirle que se entregue. Ese sujeto se da a la fuga. Un testigo revela la placa del auto en la que él escapa y posteriormente lo detiene. En su casa descubren que tenía otras armas, pero descubren también que ese tipo tenía antecedentes penales. Ya lo habían detenido por posesión ilegal de armamento, por organizar una serie de revueltas. Incluso que en su momento, este sujeto, Ryan Ruth, había intentado enlistarse en Ucrania, en el ejército de Ucrania, para defenderlos de la invasión a Rusia. Al no lograrlo, regresa a Estados Unidos, empieza a participar en diferentes grupos buscando reclutas para que vayan a combatir a Ucrania. En algún momento apoyó a Donald Trump, luego cambió de idea. Es una persona que hasta el momento no se sabe exactamente cuáles son sus motivaciones. Si es que puede haber alguna motivación. O por qué habría querido atentar contra él. Así es. No se sabe exactamente. Está siendo sometido a una investigación, se están investigando sus redes sociales. Hay toda una, digamos, toda una serie de cuestionamientos en contra del servicio secreto. Porque, claro, ellos han logrado prever ese tipo de atentado, pero no se dieron cuenta que ese tipo se había metido a ese campo de golf o un arma, que eran canales, que se había metido con una pistolita en el bolsillo. Bueno, los atentados a presidentes es que en Estados Unidos es bastante común. Y ese es el segundo atentado. Este es el primer intento de... Pero ya Donald Trump tuvo un atentado hace dos meses. Que se salvó porque Dios es grande. Entonces, aquí es donde vienen muchos cuestionamientos. Pero también te empieza a demostrar, lo grafica claramente, que nos encontramos con un país totalmente polarizado respecto a sus ideas políticas. ¿Qué es lo que quiere decir? Si no estás de acuerdo con alguien, estás totalmente en contra de esa persona. O sea, si no es tu aliado, es tu enemigo definitivamente. Y tienes la obligación de destruirlo de todas las maneras posibles. Hasta no solamente comunicándole a otras personas cuánto lo odias y lo tonto que eres por apoyarlo. Así es. No es solamente una agresión verbal. No. No es solamente ataque verbal. O sea, ya pasa a más. O sea, trata que mates a esa persona. Tiene que desaparecer. Así es. Que esa podría haber sido la motivación del primer sujeto que atentó contra Donald Trump. Le metió un disparo que, bueno, le rozó la cara. Terminó matando a otra persona. Y ahora el caso de este sujeto. Pero también nos demuestra, que es lo que señalaban algunos analistas en Estados Unidos, que el discurso beligerante de Donald Trump, este discurso de división, de alimentar el odio, se le está viniendo en contra. Porque, lógicamente, no solamente alimentas el fuego que puedes controlar, sino también se te puede salir de las manos. Y esto podría estar ocurriendo con Donald Trump. En algún momento, él ha mencionado anteriormente en esta campaña presidencial que se está fraguando un nuevo fraude, que ha acusado que las denuncias en su contra, que hay una cacería de brujas en contra de él, que hay nuevamente una élite que quiere alejarlo del poder. Entonces, ya se empiezan a tejer todas estas teorías de conspiración. Quieren matar a Trump porque lo quieren silenciar. O sea, hay un grupo misterioso que quiere silenciarlo porque él es el paladín de la libertad y de la justicia en Estados Unidos. Y él empieza a culpar indirectamente a los demócratas. Por la culpa de Kamala Harris o la retórica de los demócratas, es que ahora me quieren matar a mí. Bastante paradójico para un candidato expresidente que, en su momento, cuando perdió las elecciones con Joe Biden, de alguna manera dirigió esa toma del Capitolio. O sea, una situación sumamente violenta, diciendo, me han hecho fraude y tal, y ahora nuevamente vuelve a hacer lo mismo. No, además, cuando se dio el primer atentado, porque esa otra persona que estaba escondida claramente quería atentar contra él. O sea, no vamos a pensar que él iba a pedir un selfie, ¿no? O sea, claramente... O sea, no estaba yendo a cazar. No, o sea, claramente iba a atentar contra su vida. El problema es que tú sales y dices, acá estoy, mis enemigos no podrán contra mí, y yo pongo el pecho. El problema es que ese es un país donde el acceso a las armas o el tener armas es como irte a comprar un caramelo a la bodega de la esquina. Así que paradójicamente es algo que defiende Donald Trump. Y que defiende, por supuesto, Donald Trump. Florida, además, es uno de los estados que tiene mayor flexibilidad para el uso de armas. Entonces, el problema es que la posibilidad de que te encuentres a todas estas personas dispuestas a trasladar su enemistad política a lanzar una bala, son bastante altas, tristemente. Así es, o sea, empiezas a alimentar ese círculo de odio, que es lo que estábamos hablando hace un instante. Entonces, empiezas a alimentar todo esto y es una situación sumamente difícil porque te marca qué tan difícil puede estar siendo el panorama político en Estados Unidos y qué tan polarizada está la sociedad. Y hay que tener en cuenta que las elecciones presidenciales son en noviembre. O sea, aquí nada más. Es cuestión de unas cuantas semanas, o sea, un mes y medio más o menos ya son las elecciones presidenciales. Y en ese momento Donald Trump sigue alimentando ese tema de que se está fraguando un fraude. Se están preparando la trampa para que yo pierda las elecciones. Y en algún momento ha dicho, o sea, va a correr sangre si es que gana la selección. Entonces, es como avivar un fuego sumamente peligroso en Estados Unidos. O sea, es la segunda vez que un sujeto intenta matar a Donald Trump. Claro, hay quienes te dicen, no, esto es algo que está preparando Donald Trump para victimizarse y mostrarse de esta manera y tratar de mostrar que él puede enfrentar esto. O sea, es como para tratar de alimentar su propia campaña. ¿Quién sabe? O sea, todo es posible, no todo se puede demostrar. Todo es posible, pero también tampoco se puede dejar de minimizar esta situación. Porque en el primer atentado también dijeron, no, por eso se agacha. Es imposible que una persona realmente pueda calcular con la distancia que le dispararon en qué momento mover la cabeza para que la bala solo te roce y no te caiga. Realmente fue un atentado contra su vida, no se puede negar. Estamos hablando en un país donde las teorías de conspiración se propagan muy rápido, se mueven muy rápido.